Hola a todos, en este video vamos a ver la segunda parte de la parte inicial de teoría de conjuntos en el cual revisamos algunas de las definiciones básicas de teoría de conjuntos junto con algunas otras operaciones ya no tan básicas como el video anterior. Entonces vamos a empezar con operaciones con conjuntos de forma generalizada. Es decir, aquí vamos a analizar uniones e intersecciones indexadas. Con indexadas se refiere a que nosotros vamos a tomar en cuenta un conjunto de índices. Aquí no son solamente uniones sino también intersecciones. Uniones e intersecciones indexadas. Entonces, dados los conjuntos a cero, a uno, a dos y así sucesivamente, no tienen que empezar necesariamente en cero. Pueden empezar en uno, pueden empezar en cualquier número entero. Pero si nosotros tenemos una sucesión de conjuntos, a cero, a uno, a dos y así, infinita, que son subconjuntos de un universo U, pues claro, al final de cuentas siempre estamos trabajando dentro de un universo. Entonces, nosotros fijemos un entero N que sea no negativo. Y vamos a definir los siguientes conjuntos. Primero tenemos la unión de los a sub i desde igual cero hasta n. que sería definido como el conjunto de todos los x que pertenecen al universo, es decir, todo nuestro conjunto de los elementos, tales que x pertenece a a sub i para alguna i que sea cero, uno, dos y así sucesivamente hasta n. Es decir, que para estar en esta unión de los a sub i, de uno hasta n, tiene que pertenecer a alguno de los a sub i, o mejor dicho, a alguno de los a sub cero, a sub uno, a sub dos, a sub tres, y así, hasta a sub n. Para que un elemento esté en esta unión, tiene que estar en alguno de ellos. Observe que esta es una generalización de la unión de dos conjuntos. Entonces, en la unión de dos conjuntos, nosotros teníamos que, para que estuviera en esa unión, tenía que estar en por lo menos uno de los dos, tenía que estar en alguno de los dos. Y aquí, como son n conjuntos, entonces, pues tendría que estar en alguno de ellos. Esto también lo podemos visualizar de esta manera, como una unión de todos los conjuntos en este sentido. A sub cero empezaría a sub uno, a sub dos, a sub tres, y así, la unión de todos hasta a sub n. Y ahora, una generalización, o un paso más adelante en esta generalización, es considerar esta unión infinita, que sería la unión desde igual cero hasta infinito de los a sub i. Entonces, en este caso, pues el conjunto sería definido por esta expresión, que es el conjunto de los elementos x, o sea, los x del universo, tales que x pertenece a algún y, para y en un número entero, y mayor o igual que cero. Es decir, que pertenezca a alguno de los conjuntos, a sub cero, a sub uno, a sub dos, a cualquiera. Con que pertenezca a uno, entonces ya pertenece a la unión. Lo cual tiene sentido, pues, porque nosotros a hacer unión, estamos agarrando todos los elementos de diversos conjuntos, y los estamos juntando todos en un gran conjunto enorme, llamado unión desde igual cero hasta infinito de a sub i. Entonces, ese es el sentido de la unión. Y, pues, otra forma de interpretarlo es como colocar a sub uno, unión a sub dos, unión a sub tres, y así sucesivamente, esta vez sin final, puesto que son infinitos. Y de manera muy similar, pues, nosotros podemos definir las intersecciones generalizadas. En este caso, pues, tenemos la intersección desde igual cero hasta n de los a sub i. Y, pues, este sería igual al conjunto de los elementos x del universo, tal es que x pertenece a a sub i para toda igual, desde igual cero hasta n. Es decir que, en este caso, para que pertenezca a esta intersección de todos los a sub i, desde igual cero hasta n, entonces, los elementos que pertenezcan a este conjunto tienen que estar en todos, absolutamente todos los conjuntos. Si hay un conjunto en el que no esté, ya no va a estar la intersección de todos. Lo cual tiene sentido, pues, si al final de cuentas la intersección es el conjunto de elementos en común, pues, tiene que estar en todos. Y algo muy similar sucede cuando definimos la intersección desde igual cero hasta infinito de los a sub i. Son los elementos x en el universo u, tal es que x pertenece a a sub i para toda i, entera, i mayor o igual que cero. O sea que, para que un elemento esté en esta intersección, tiene que estar en todos, absolutamente todos los a sub i, en toda la infinidad de a sub i que hay, tiene que estar en todos ese elemento. Entonces, bueno, vamos a ilustrar esto, estas intersecciones, estas uniones, con el siguiente ejemplo. Para cada entero positivo i, se define este conjunto, son los x que pertenecen a los reales, tales que x está entre menos 1 entre i y 1 entre i, o sea que este es el intervalo abierto, que se conoce muy bien de 110 de menos 1 entre i y 1 entre i. Entonces, para cada i se va a definir uno de estos. Y para cada i, en este caso, son enteros positivos. Luego nos pide en el inciso A determinar la unión desde igual a 1 hasta 3 de a sub i y la intersección. Y en un inciso B nos pide hacer los mismos cálculos, pero esta vez desde igual a 1 hasta infinito, tanto en unión como en intersección. Entonces, vamos a ver. Empecemos con el inciso A. Esta unión desde igual a 1 hasta 3 de los a sub i es simplemente la unión de estos tres conjuntos. Y pues, cuando i vale 1, el intervalo que me queda es de menos 1 a 1. Cuando i vale 2, el intervalo que queda es de menos 1 medio a 1 medio. Cuando i vale 3, el intervalo que queda es de menos 1 tercio a 1 tercio. Entonces, ¿y aquí? ¿Cuál sería la unión de todos ellos? Pues, aquí este ejercicio es sencillo de ver. Solamente hay que tener en cuenta quiénes son los conjuntos que estoy interesado en unir. Y pues, esta unión es de intervalos. Ya se han estudiado en 110. Así que, va a ser sencillo observar de qué. Si yo tengo mi recta numérica aquí, aquí yo tendría el intervalo de menos 1 a 1. Luego, el de menos 1 medio a 1 medio sería este. Sería de menos 1 medio a 1 medio. Luego, el de menos 1 tercio a 1 tercio iría desde aquí hasta aquí. Entonces, los tres intervalos serían estos. sería este de menos 1 tercio a 1 tercio. Este de menos 1 medio a 1 medio. Y este de menos 1 a 1. Entonces, la unión de todos ellos pues, sería simplemente el intervalo de menos 1 a 1 porque pues, básicamente los otros conjuntos ya estaban dentro de menos 1 a 1. Así que, si yo los añado, en sí no les estoy agregando nada más a este conjunto de menos 1 a 1. Entonces, por eso la unión sería este intervalo de menos 1 a 1. ¿Ok? Ahora, la intersección de de igual 1 hasta 3 de los a sub i sería la intersección de los tres. Así que, sería lo que tienen en común esos tres intervalos que dibujé antes. Entonces, aquí podemos ver de que como cada intervalo está dentro del otro, prácticamente el de más adentro es lo que tienen en común todos. Porque este de menos 1 tercio a 1 tercio está dentro del de menos 1 medio a 1 medio y también está dentro del de menos 1 a 1 y todos los estos intervalos de esta forma un simple análisis nos puede llevar a concluir de que pues, prácticamente todos van a estar dentro de cada uno. Así que, prácticamente el más pequeño en este ejemplo resulta ser la intersección. y no es que en todos los conjuntos sea así simplemente en este particular con estos conjuntos nosotros nos dimos cuenta de esto. O sea, no es que en todos los conjuntos el resultado o en todos los ejercicios de este tipo el resultado va a ser uno de estos intervalos y no necesariamente tiene que ser así pero en este ejercicio así salió. Ahora, el inciso B cuando son infinitos ya es un poco más complejo pero la idea la podemos se puede analizar. Si yo quiero unir todos los conjuntos de esta forma en sí lo que voy a ir haciendo es en la unión voy a agregar el intervalo de menos un cuarto a un cuarto luego de menos un quinto a un quinto de menos un sexto a un sexto y todo así hasta que me quede sin números o sea, hasta llegar a este infinito. Pero todos esos intervalos van a estar aquí adentro así que al final de cuentas todos los intervalos que yo voy a unir aquí están dentro del intervalo más grande de menos uno a uno así que esa sería nuestra unión. La interesante aquí es la intersección porque como les había comentado antes en sí el más pequeño debería de ser la intersección puesto que están uno dentro del otro dentro del otro y así sucesivamente el asunto está en que si yo me voy a este infinito pues el único elemento que vamos a tener 100% seguro que siempre está ahí es el cero porque este es un intervalo entre números positivos y números negativos perdón entre números negativos y números positivos entonces el cero siempre va a estar ahí en medio sin embargo cualquier punto que nosotros nos demos aquí por ejemplo si yo marco este punto va a llegar un momento va a decir va a existir algún y en el cual pues el intervalo sea este intervalo sea este de aquí y pues entonces ya se va a quedar fuera y lo mismo va a suceder si yo hubiese escogido el punto un poco más adentro siempre voy a poder encontrar un intervalo más pequeño y pues en este punto ya los lápices que estoy utilizando ya no me van a permitir hacerlo más pequeño pero si yo hiciese zoom como es posible hacerlo en la recta real pues nos daríamos cuenta que por cada número positivo o negativo que nos demos vamos a encontrar un punto en que un intervalo deja fuera ese punto y si lo deja fuera pues ya no puede estar en la intersección porque para estar en la intersección tiene que estar en todos así que prácticamente ningún número positivo y ningún número negativo puede quedar en la intersección porque va a llegar a un punto en el que van a quedar fuera el único que siempre va a estar ahí es cero entonces por eso esta intersección es igual a cero es decir no es igual a cero es igual al conjunto que tiene como elemento al cero entonces bueno eso es solo para poner un poco en ejercicio el uso de estas de esta notación de uniones e intersecciones y pues hasta este momento hemos visto únicamente operaciones que toman conjuntos de un universo y el resultado se queda en el mismo universo ahora vamos a ver unas cuantas definiciones de otros elementos u otros objetos en conjuntos en teoría de conjuntos que son importantes y luego de eso vamos a ver unas cuantas operaciones entre conjuntos que me generan conjuntos pero en otros universos entonces vamos a ver primero vamos a comentar la existencia de un conjunto que no tiene elementos y pues básicamente un conjunto está determinado por sus elementos así que tiene sentido hablar de un conjunto que no tiene elementos la respuesta es que sí se le conoce como conjunto vacío y solamente hay uno ¿por qué solamente hay uno? porque si no hay nada dentro ¿cómo podría ser un conjunto que no tiene nada dentro comparable con otro conjunto que no tenga nada dentro? no habría ninguna diferencia porque los dos tendrían nada adentro entonces es el único conjunto que no tiene elementos se conoce como conjunto vacío y pues está denotado por esta expresión aunque también existen otras expresiones como por ejemplo esta que es la misma notación de conjuntos pero colocando nada en el interior entonces la que vamos a estar utilizando es la primera sin embargo también esta notación es válida ok ahora vamos a hablar un poquito de este concepto de interior de conjuntos que se llama partición entonces para entender que es una partición necesitamos primero definir cuando dos conjuntos son disjuntos entonces nosotros vamos a decir que dos conjuntos son disjuntos si no tienen elementos en común o sea que de forma simbólica A y B son disjuntos es equivalente a escribir que la intersección de ellos es vacío y lo cual tiene sentido pues si no tienen elementos en común ¿qué elementos hay en la intersección de A y B? pues ninguno porque si no tienen elementos en común no va a haber ningún elemento X que cumpla que estén los dos así que el conjunto generado por esto es un conjunto sin elementos y eso lo dijimos que lo íbamos a llamar conjunto vacío así que si la intersección de dos conjuntos es vacía decimos que son disjuntos por ejemplo sean A el conjunto que contiene A1 3 y 5 y B el conjunto que contiene A2 4 y 6 pues resulta que al hacer la intersección vemos que no hay ningún elemento que cumpla que estén los dos por lo tanto la intersección es vacía y si es vacío entonces los conjuntos vamos a decir que son disjuntos y pues eso en esencia es la definición de conjuntos disjuntos ahora demos un paso más adelante como sería esta relación pero no solo para dos conjuntos sino para una cantidad infinita o puede ser infinita también podría llegar hasta N pero el caso es que si yo tengo una colección de conjuntos a sub 1 hasta 2 a sub 3 y así hasta infinito o hasta algún N no importa si paramos o no la definición es la misma entonces decimos que son mutamente disjuntos o disjuntos por pares o también se suele llamar disjuntos 2 a 2 si y solo si al hacer la intersección de A sub i con A sub j nos da vacío y pues estos índices pueden ser cualquiera la única condición que cumplen es que tienen que ser distintos lo cual es obvio porque si fueran iguales entonces no podrían ser esta intersección no podría ser vacía a menos que ambos fuesen conjuntos vacíos pero eso ya lo vamos a ver después entonces si son si los índices son diferentes entonces la intersección es vacía eso significa que si yo tomo dos conjuntos de toda esta colección de aquí tomo dos diferentes esos dos diferentes no tienen nada en común es decir son disjuntos por eso se le llama mutuamente disjuntos o disjuntos dos a dos o disjuntos por pares porque si yo tomo un par o tomo dos que sean diferentes entonces la intersección es vacía eso significa que sean disjuntos dos a dos o disjuntos por pares por ejemplo consideremos estos dos estas dos colecciones de conjuntos y pues veamos a ver si son disjuntos por pares o disjuntos dos a dos o mutuamente disjuntos entonces en el inciso a tenemos tres y el conjunto que contiene a tres y cinco la sub dos es el conjunto que tiene al a los números uno cuatro y seis y en a sub tres tenemos al número perdón al conjunto que contiene el número dos entonces resulta que en el inciso a si son si son colecciones de conjuntos disjuntos por pares son mutuamente disjuntos o disjuntos dos a dos como le quieran llamar ya que si yo tomo cualquiera dos de ellos la intersección siempre es vacía si yo intersecto a uno con a dos no hay nada en común es vacía si yo tomo a uno con a tres no tienen nada en común la intersección es vacía y si yo tomo a dos con a tres la intersección es vacía porque no tienen nada en común así que así son disjuntos sin embargo en el caso del inciso b no son mutuamente disjuntos ni disjuntos por pares ni disjuntos dos a dos ¿por qué? puesto que si bien es cierto b1 intersección de hecho b1 intersección b2 vamos a ver b1 intersección b2 no es vacío observen estoy tomando conjuntos diferentes y la intersección no me da vacío la intersección me da el conjunto que tiene al 3 y la intersección de b1 y b3 es 4 entonces a pesar de que b2 intersección b3 esto si es vacío como aquí tengo dos ejemplos en los cuales la esta propiedad de aquí no se cumple esta propiedad de que de intersectar dos diferentes me da vacío como no se cumple esa propiedad para todos los las combinaciones de índices entonces no son mutamente disjuntos ok ahora con todo esto en mano podemos definir que es una partición entonces si nosotros tenemos una colección de conjuntos no vacíos a sub 1 a sub 2 a sub 3 y así ahí hasta infinito o sea pueden haber aquí cualquier cantidad de conjuntos entonces vamos a decir que esa colección es una partición del conjunto a si y solo si se cumplen estas dos condiciones primero que el conjunto a resulta ser igual la unión de todos ellos la unión de todos estos conjuntos es el conjunto a y y los conjuntos que están aquí adentro son mutuamente disjuntos o son disjuntos 2 a 2 ahora porque se le llama una partición como tal pues analicemos bien lo que nos está diciendo aquí estas condiciones el conjunto a se compone como o se puede escribir como la unión de todos estos fragmentos a sub 1 a sub 2 a sub 3 y esos fragmentos no tienen nada en común así que prácticamente es como que lo tengo dividido en pedazos es como si yo tuviese y de hecho así es el diagrama de Ben para una partición si yo tuviese el conjunto a aquí este es mi conjunto a entonces resulta que yo puedo venir y partirlo en a sub 1 a sub 2 a sub 3 a sub 4 a sub 5 y a sub 6 observen que todos estos conjuntos que dibujé aquí dentro de a son tales que la unión de todos estos 6 me conforman toda y la intersección entre ellos es vacío porque no tienen nada en común pues vamos a ignorar que estas líneas son realmente o sea que representan algo porque al final de cuentas son una representación nada más gráfica así que estos bordes vamos a hacer como que como que no forman parte del conjunto simplemente por porque necesitamos algo para separar pero bueno entonces estos conjuntos no tienen nada en común no se solapan en nada así que esto sería como una forma de entender una partición es como tomar un conjunto dividirlo en secciones de tal manera que al unir todas esas secciones o todas esas partes recupero mi conjunto a y que cada una de estas secciones individualmente son mutamente disjuntos es decir son disjuntos dos a dos si yo tomo dos cualesquiera de ellos no tienen nada en común así que eso es lo que tenemos por una partición y pues aquí les tengo dos ejemplos para ilustrarlo el primero tengo mi conjunto a que es un el conjunto de números 1 2 3 4 5 y 6 luego tengo a 1 que es 1 y 2 a 2 que es el conjunto de 3 y 4 a 3 que es el conjunto de 5 y 6 y pues veamos que eso es una partición de a porque pues al hacer la unión esto va eso se podía ver desde aquí tengo este a y pues prácticamente lo partí en tres pedazos así que definitivamente la unión de todos ellos da y nosotros podemos ver que las intersecciones posibles aquí son vacías ninguno de estos elementos ninguno de estos conjuntos tiene elementos en común con ninguno otro entonces quiero que observemos un momento la diferencia entre estos dos estos dos conceptos entonces lo voy a hacer aquí aparte quiero que observemos la diferencia entre esto intersección de a igual a una entre hasta 3 de a sub 1 que es esto de aquí y decir que son disjuntos 2 a 2 o sea esto es una situación y disjuntos 2 a 2 es esto entonces vean que son dos cosas completamente diferentes aquí yo solamente estoy pidiendo que no haya elementos que estén en los tres y aquí estoy pidiendo que no se repitan elementos entre cualquiera dos que yo tome esto es todavía más fuerte que lo anterior porque aquí arriba yo puedo permitir que la intersección entre a 1 y a 2 no sea vacía puede ser que hay un elemento ahí pero ese elemento ya no puede estar en a sub 3 es decir pueden haber repeticiones o mejor dicho pueden haber intersecciones entre estos tres tomando solamente dos que no sea vacío pero esos elementos que tienen en común por ejemplo a 1 y a 2 no pueden estar en común con a sub 3 entonces ven que son cosas ligeramente diferentes en cada caso aquí considero que no pueden haber elementos que estén en todos y aquí lo que estoy exigiendo es que entre cada par no haya nada en común entonces esa es una sutil diferencia pero que es importante dejarla clara entonces al hacer todas las posibles combinaciones de intersecciones damos cuenta que dan vacío porque estos elementos no tienen nada en común tomo a 1 y no tiene nada en común ni con a 2 ni con a 3 y a 2 no tiene nada en común con a 3 entonces son mutamente disjuntos por lo tanto este conjunto de aquí el conjunto de conjuntos es una partición de a ahora en el inciso b tenemos uno un poquito más interesante en el cual tenemos tres conjuntos t sub 0 que son los enteros tales que n se puede escribir como 3 por k donde k es un entero tenemos t1 donde es el conjunto de enteros n tales que n se puede escribir como 3 k más 1 y tenemos t2 donde n se puede escribir donde es el conjunto de los enteros n tales que n se escriben como 3 k más 2 y pues se nos pregunta si estos tres conjuntos forman una partición de los números enteros la respuesta es que sí y aquí la justificamos acá abajo nosotros sabemos por el algoritmo de la división que para cualquier n siempre van a existir k y r enteros tales que este r va a ser el residuo va a estar entre 0 y 3 y pues entonces n se puede escribir como 3 por k más r lo que estoy haciendo es tomando n y aplicándole el algoritmo de la división al dividirlo por 3 entonces cada entero n se puede escribir de alguna de estas tres formas o sea que básicamente nosotros estamos diciendo que todo entero se puede escribir de alguna de estas tres formas de la primera son los que están en t sub 0 la segunda son los que están en t sub 1 y la tercera son las que están en t sub 2 así que prácticamente estamos diciendo que la unión de estos tres son todos los enteros porque todos los enteros se pueden acomodar en alguno de estos tres conjuntos t sub 0 t sub 1 o t sub 2 además nosotros sabemos que al dividir un número entre tres no vamos a obtener dos residuos diferentes solo vamos a tener uno así que no es posible que un conjunto que un elemento esté en dos conjuntos de estos porque el hecho de que estuviese en dos conjuntos de estos significaría que deje dos residuos diferentes ya sea 0 y 1 o sea 1 y 2 o sea 0 y 2 entonces no puede suceder eso por lo tanto las intersecciones entre ellos son vacías así que son disjuntos 2 a 2 por lo tanto si es una partición de los enteros ok entonces vamos ahora a vamos nosotros ahora a analizar un par de operaciones con conjuntos que me generan conjuntos definidos en otros universos entonces considero un conjunto a que está en un cierto universo y pues nosotros vamos a definir ahora el conjunto potencia que se denota como p de a así una p así y es el conjunto de todos los subconjuntos de a o sea que básicamente este conjunto potencia es un conjunto y cada uno de los elementos de este conjunto son conjuntos también lo cual no nos extraña ya lo hemos trabajado incluso aquí en el anterior en las particiones donde teníamos conjuntos un conjunto donde cada elemento era un conjunto entonces básicamente si yo tengo un conjunto y empiezo a sacar todos los subconjuntos de ese conjunto pues yo formo el conjunto potencia entonces luego vamos a empezar a entrar en detalle de cómo calcularlo o cómo determinarlo pero de momento pues les voy a ilustrar o lo importante es que conozcan la existencia del conjunto potencia cómo se define y luego pues determinar cuál es el conjunto potencia de el conjunto x como y para ejemplificar a qué nos referimos entonces de momento esta solución es un poco más o sea no le estoy colocando un cierto procedimiento porque eso lo vamos a enfatizar después pero hay varias cosas que tenemos que probar pero el conjunto potencia sería este es el conjunto con estos cuatro elementos el primer elemento o uno de los elementos es el conjunto vacío otro de esos elementos es el conjunto que contiene a x o que tiene a x aquí otro de esos elementos es el conjunto que tiene a y y otro de esos elementos es todo el mismo conjunto original entonces esto sería el conjunto potencia de este conjunto y luego vamos a entrar en detalle de cómo calcularlo eso va a ser más cuando entremos en la parte de ejercicios entonces bueno ya tenemos esta operación o este conjunto definido a partir de otro conjunto y ahora vamos a analizar la teoría de productos cartesianos entonces primero vamos a definir qué es una n tupla ordenada pues una n para un entero positivo n considere x1 x2 hasta xn elementos que no necesariamente son distintos simplemente son elementos entonces resulta que hasta el momento nosotros no hemos incluido en ningún momento un sentido de orden dentro de los conjuntos hemos dicho siempre que no importa el orden en el que los coloquemos sin embargo hay ocasiones en las que nosotros sí necesitamos determinar un orden entonces en ese caso no utilizamos exactamente conjuntos sino que este objeto que se llaman n tuplas son n tuplas porque hay n elementos y es ordenada porque el orden en el que aparecen sí es importante entonces es una notación similar a la de conjunto solo quiere entre llaves va entre paréntesis y aquí el orden en el que vayan colocados es realmente importante entonces la n tupla ordenada dada por esta forma formada por los elementos x1 x2 hasta xn junto con el con el orden de que x1 va primero x2 va de segundo x3 va de tercero y así hasta xn iría de último entonces eso es lo que vamos a conocer como una n tupla ordenada es un conjunto de elementos no necesariamente distintos o sea pueden estar repetidos y además importa el orden ven que es como un conjunto pero que le exigimos más cosas primero se pueden repetir elementos y el orden importa ustedes ya seguramente han trabajado con algunas de estas tuplas pero específicamente con las dos tuplas y las tres tuplas que se conocen más popularmente como par ordenado en el caso de las dos tuplas y una tripla ordenada o tripleta ordenada en el caso de las tres tuplas tres tuplas entonces resulta que en general para decir que dos n tuplas ordenadas son iguales lo que tenemos que asegurar es que elemento elemento es decir posición por posición los elementos sean iguales entonces prácticamente la primera posición de este par ordenado va x1 tiene que ser igual a la primera posición o el o el elemento que ocupa la primera posición en este n tuplo ordenada de aquí entonces x1 debería ser igual a y1 x2 que es el elemento que ocupa la posición 2 en esta n tuplo ordenada debe ser igual a y2 que es el elemento que ocupa el lugar 2 en esta n tuplo ordenada de aquí y así sucesivamente el x3 debería ser igual a y3 y así hasta el xn debería ser igual a yn entonces tiene que cumplirse todos con uno que ya sea distinto ya no son iguales ahora en particular pues un par ordenado o dos pares ordenados son iguales si la primera componente a es igual a c y la segunda componente o la segunda entrada b es igual a b entonces bueno tenemos esto ahora analicemos si estas tuplas que tengo aquí son iguales en el inciso a tenemos que analizar si esta tupla que consiste en el ser una cuatro tupla ordenada con los elementos en ese orden uno dos tres y cuatro y esta otra tupla también tiene los elementos uno dos tres y cuatro pero observen que el orden es distinto entonces como el orden es distinto aunque tiene los mismos términos como el orden es distinto y estas son tuplas ordenadas entonces ya no son iguales entonces en el inciso a pues no serían iguales esta igualdad de falsa porque el orden de los términos es diferente y en el caso del inciso b tenemos tres menos dos al cuadrado un medio y queremos ver si es igual a la tripleta ordenada raíz de nueve cuatro y tres sextos y pues resulta que sí lo es porque si nosotros evaluamos comparamos término a término el primer término es tres el segundo es raíz de nueve raíz cuadrada y pues estos son iguales luego el segundo término en la primera tripla o tripleta es menos dos al cuadrado y en la segunda tripleta es cuatro esos dos números son iguales y en la tercera en el tercer término aparece un medio y en la de la otra tripleta aparece tres sextos y pues son dos fracciones que son iguales así que esta sí sería sí sería una igualdad de tripletas ahora ya tenemos todo para definir qué es un producto cartesiano entonces nosotros vamos a empezar con un conjunto de n conjuntos o sea vamos a tener los conjuntos a sub 1 a sub 2 hasta a sub n entonces el producto cartesiano de esos conjuntos se denota por esta forma es a sub 1 por a sub 2 por así hasta a sub n aunque no se lee por sino que se lee cruz entonces sería a 1 cruz a 2 cruz y así sucesivamente hasta cruz a n es el conjunto de todas las n tuplas ordenadas a 1 a 2 a 3 hasta a sub n tales que a sub 1 pertenece a el conjunto a 1 a sub 2 pertenece al conjunto a 2 y así hasta que la sub n pertenece al conjunto a n en otras palabras pues este conjunto de aquí que sería la multiplicación o el producto cartesiano de todos ellos es igual al conjunto de las n tuplas tales que cada uno de estos elementos corresponde al conjunto que ocupa la misma posición es decir este a sub 1 ocupa la primera posición en la n tupla entonces tiene que pertenecer al primer conjunto en el producto este a sub 2 ocupa la segunda posición en la n tupla así que tiene que pertenecer al segundo conjunto en el producto que sería a sub 2 y así sucesivamente hasta el último que es a sub n tiene que pertenecer al último conjunto que aparece en la y en el producto cartesiano en particular pues si bien es cierto podemos trabajar con n conjuntos es muy útil tener a la mano la noción de el producto cartesiano de solamente dos conjuntos que sería a 1 cruz a 2 es el conjunto de pares ordenados tales que a 1 es igual a perdón pertenece a 1 a 1 y a 2 pertenece a el conjunto a 2 ese es el producto cartesiano de a 1 y a 2 o a 1 cruz a 2 entonces para finalizar vamos a hacer unos cuantos productos cartesianos considerando estos tres conjuntos a sub 1 que sea el conjunto que contiene o el conjunto que tiene por elementos a x y y a 2 el conjunto que tiene por elementos a 1 2 y 3 y a 3 el conjunto que tiene por elementos a y b entonces tenemos en el inciso a determinar el producto cartesiano de a 1 y a 2 en el inciso b necesitamos calcular el producto cartesiano pero observe bien aquí hay un paréntesis o sea que aquí ocupa el producto cartesiano de este producto cartesiano y a 3 y en este último inciso nos pide hacer el producto cartesiano de los 3 de un solo entonces vamos a ver la diferencia entre hacer este producto cartesiano y hacer este entonces vamos a ver aquí lo tengo desarrollado a 1 cruz a 2 sería hacer lo siguiente voy a hacer todas las combinaciones posibles de tal manera que los pares ordenados que me queden aquí los pares ordenados de el primer término del par ordenado pertenezca a 1 y el segundo término del par ordenado pertenezca a 2 entonces observe que básicamente lo que quedaría sería esto de aquí x con 1 aquí está x con 2 aquí está x con 3 aquí está y con 1 aquí está y con 2 y con 3 y ese sería el producto cartesiano porque son todas esas posibles combinaciones ahí todas esas posibles configuraciones en par ordenados y observe que en todos estos estos par ordenados de aquí se cumple que el primer elemento o el primer si el primer término o el primer elemento del par ordenado pertenece a 1 puesto que son únicamente x o y y el segundo término del par ordenado siempre pertenece a 2 ahora este es el inciso a ahora observe que en el inciso m pide tomar este conjunto y hacerlo el producto cartesiano con a 3 entonces vamos a analizarlo de la siguiente forma al final de cuentas esto es un conjunto voy a llamarle c así que aquí yo tengo un par ordenado de perdón un producto cartesiano de dos conjuntos c cruz a 3 que c sea otro producto cartesiano está bien pero es un conjunto como tal entonces lo que me va a quedar son pares ordenados este producto cartesiano son pares ordenados donde el primer término va a pertenecer a c y el segundo va a pertenecer a a 3 ahora aquí es donde viene lo interesante y es que los elementos de c son pares ordenados así que prácticamente este conjunto va a ser un conjunto de pares ordenados donde el primer término es otro par ordenado y pues al final de cuentas lo que nos queda es cada uno de estos elementos de aquí junto con un elemento de a 3 entonces tengo el par ordenado x1 x,1 y esto coma a eso es el primer par ordenado de este producto cartesiano de ahí x,1 el par ordenado coma b eso me forma el par ordenado del segundo par ordenado de este conjunto y así lo voy haciendo con todos los demás x2 como par ordenado coma a de ahí x2 como par ordenado coma b y así con todos los demás x3 y1 y2 y3 así se reciban todos entonces nos va a quedar todo esto como conjunto o el producto cartesiano escrito de esta forma y ahora vamos a ver la diferencia si yo hago el producto cartesiano de los tres de un solo la diferencia aquí es que yo no voy a tener pares ordenados voy a tener tripletas voy a tener tripletas ordenadas y pues bueno lo que hay que hacer es todas las configuraciones posibles y pues hasta las presento aquí x1 coma a x1 coma a x1 coma b x2 coma a x coma x coma 2 coma b x coma 3 coma a x coma 3 coma b y lo mismo con y y coma 1 coma a y así observe que la cantidad de elementos que hay en en ambos conjuntos en el del inciso b y el del inciso c es la misma hay un total de vamos a ver 1 2 3 4 5 6 hay 12 y aquí también 2 4 6 8 10 12 en los dos conjuntos hay dos elementos pero son muy diferentes en el inciso c son tripletas ordenadas y en el inciso b son pares ordenados si bien es cierto los pares los pares ordenados del inciso b tiene como elemento otro par ordenado pero eso no lo hace una tripleta ordenada es simplemente un par ordenado donde uno de los elementos es otro par ordenado entonces vean que son ligeramente diferentes nosotros vamos a estar trabajando principalmente con los productos de esta forma no vamos a incorporar estos paréntesis aquí pero se los muestro para fines de comprensión que al final de cuentas colocar los paréntesis o no interfiere definitivamente en los conjuntos como tal bien entonces hasta aquí esta segunda parte de teoría y pues aquí vamos a quedar